Paso y camino que es la canción favorita en ERE de mi esposo. Soy de mi. Y esta decoración hermosa, hecha por ella también. Y por mi llegado Nautil, y por Abril. Las luces de la gran ciudad disipan sueños al amor. Evoluteando sin parar, marchando y aceite el corazón. Hoy voy a devolver la paz, la conciencia y la razón. Puedo alimentar con sal la ilusión. El duro amor es de metal, consigna vidas a montón. Es el progreso un ideal, de los que fraguan sin razón. Siento que puede iluminar un hogar en mi interior. Hay como ver más allá, porque soy camino. Soy camino. Soy camino. Soy camino. Esta canción habla de eso, justamente, de que todos los seres humanos en el mundo somos un camino. Y que uno puede escoger el camino en el que quiere estar. Puede ser un chaguillán lleno de flores, de rosas, de cifreses, lleno de árboles, de animales. Y puede ser un pasural. Así es la vida de los seres. Hagamos nuestro camino acá, lo hermoso. En fin. Te ve al. 2 tau. ¡Erika! Vixen. Si, ven.